Y de los corredones, se le enviamos Todo ya pasé, claro que le batallé No saben dos o tres, no soy el mismo que en ayer Empecé en esa MG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, ahí lo traigo en la libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Una morrita bien buena, como esta de mi camioneta Los redes suenan y suenan, pero yo siempre me aleta Vete pa' rolar, los babies ni me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En 10 partículas, me pongo en cualquier lugar Están pagando un champán, ni billetes pa' gastar Viendo bien el ice, en mi web me han de mirar Con unos tenis, soy maleante en lo que hay Muy bueno para las cuentas, ahí traigo en la libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Una morrita bien buena, como esta de mi camioneta Los redes suenan y suenan, pero yo siempre me aleta Y por fin findo todo el balón Y por fin Nas, soy alejante en lo que hay Gracias por ver el video.